os presento instant gaming vuestra web de juegos con grandes descuentos pincháis en el link de la descripción y al finalizar la compra os saldrá la pequeña rebaja bueno gente estamos de vuelta por sky city que incluso está el pueblo de vacaciones pero aún así hay un poco de gente y no me fío comprarme el coche en esta parte de la ciudad dado que el banco y el concesionario está muy lejos como para llevar tanta pasta encima así que vamos a ir a sky city sur que el banco y el garaje está al lado bueno el concesionario y nos deshacemos ya de este coche verde leche ya lo pintaremos en otra ocasión y no Hay otro continuo de radio más adelante, pero bueno, vamos a usar este. ¿Vender vehículos? No. Eso es para ponerle un precio y que alguien me lo quiera comprar. Si me ha guardado mi propio vehículo me cuesta 10 pavos. Madre mía. Ahora, guardado. Vale, tenemos 8.000. Y vamos a retirar los 8.000. Vamos ahí al concesionario. Esto puede comprar desde afuera, pero bueno. Ya que va a ser otro Piper coche que compramos aquí. Tienda de vehículos. Ya nos compraremos algún camión. Mira lo que vale Piper CD, ¿sabes? Y nos vamos a comprar este. Este. En grey, que es más gris. Porque le sirve como plateado y... Bueno, es que sirve como plateado, pero vamos. Es plateado blanco, vamos. Y es negro. El negro también mola. En grey, no sé, al final... Uf, es que es negro, tío. Pero es que en negro también tengo pensado para otros coches. Naranja, chillón... O amarillo. Vas en grey. Glossy, cero. Muy bien. Hola. Hola. Me he quedado pelado. Me he quedado pelado. Olé. Olé. Espérate, espérate. Aquí, al parking. Oh, yeah. Cierra el coche, coño. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, ya se va anotando el poderillo. Ya se va anotando el poderillo. Ya veremos si lo podemos hacer algo tuning o algo. Pero, ¿cómo cambia la cosa, macho? Vale, pues nada, vamos a hacer algo de pasta, como siempre. Y vamos a intentar comprarnos una pistola y algunas cositas más. De momento vamos a mirar a cuánto vale. Y así estrenamos el coche. Más o menos suena igual que es el Mercedes. Pero leche, por lo menos se le rara más rápido. Y este se podrá mejorar, digo yo. Olé, olé, olé. Cuidado. Cuidado con el Dilsen. Qué guapada de coche. Espero que no chupe mucha gasolina. ¡Hala! Es que había que estrenarlo. Había que estrenarlo. Quería hacer un derrape, pero si no llega hasta la valla... Venga. Primera reparación del BMW. Y vale 200 creo que hemos cambiado la matrícula. ¿Qué matrícula me ha tocado? Oldsuit 475. Bueno, nada me desagrada. No me desagrada. Encima los repays ahora se gastan. Vale, sigo teniendo dos. Sí, me tengo un bate y una linterna que la compré hace tiempo. La tenía en mi caravana. Mira, pues... Perfecto, hay un porcentaje de perderlo, pero bueno. Eso sí, el cinturón es buenísimo del BMW, ¿eh? No he sufrido daño. Sí, bueno. Son bastante caras. ¡Buenos días! ¡Hostia, tío! No me lo puedo creer. Una preguntilla, chicos. Dime. Empecé a trabajar, pero no me dieron... Nada más me dijeron que fuera un punto, pero fui... Vale, mira, tienes que sacar el vehículo aquí. Le das tecla Windows. Sacar vehículo de trabajo, creo que dice así. Sí, dice así. Sí, ¿no? Es Ben, sí, ¿no? ¡Hala, hala, hombre! No te lleves la valla por delante, colega. Que no, pero esto ya estaba así. Eso estaba así, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, estaba abajo. O sea, es que se ha caído. Anda, anda, no me cuentes mi longa. El seguro, seguro. ¿De quién es este coche? Eh, del chico este... ¿Dónde está el chico este? Este, 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 este. Sí, sí, lo sé, pero ¿dónde está? Ah, están allí, ¿no? El que no tiene ropa de nuevo. El que no tiene ropa de nuevo, ¿no? ¡Hala, venga! Con el camión de la basura. ¡Qué fuerte que está! ¡Hijo, puta! Lancer Revolution. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué hora es? Son las... Las nueve. ¿Le has cambiado la hora, colega? Sí, sí, pero estoy viendo en la ciudad. A ver qué hora es. Eh, socio, socio. ¿Este coche es tuyo? ¿Eh? ¿Este coche es tuyo? Sí, sí. ¿Me le has dado una huerta? ¿En serio? Sí, sí, te lo digo en serio. Mira, mira, mira. Te enseño mi DNI, mira, mira. ¿Cuánto se monta en fin? Tranquilo, guirme, a ver. Pues subo atrás. A ver, subo atrás. Tiene pantallita y todo. Vamos a meterle duro. ¡Metele duro, métele duro! Hostia, pues tenemos una aceleración buena, eh. ¡Claro! Eh, pero ¿por qué no me puedo... Vamos a la carretera. ¿Por qué no me puedo montar en el asiento delantero? Porque estabas al otro lado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Espera, espera, para, para que me pongo delante. ¿En serio? ¡Hombre, caro! Esto hay que vivirlo bien. Si quieres luego te... Bueno, ¿no? ¿Cuántos caemos en un bugatti? Creo que... Eh. Creo que los tres caemos. Ahora, ahora, ahora. Vamos a meterle primero este y luego vamos a poder jugar. ¿Qué? Píjale ahí. Es que me llama Manu Evolution. ¿Lo pillas? ¿Tú le diste al nuevo en la ciudad? Yo le di 5k. Yo le di 4k. 4k? Me cago la... Pero... 9k le hemos dado un total. Tú pobre. Sí, le dimos bastante. Pero ¿cuánto tenéis? ¿Vosotros me cachi la más? Yo me he gastado ayer 40k. Ah... Tengo ahorita 100k en el banco. La leche me acabo de gastar yo los 8000 que tenía en el BMW. Yo tengo 20k. Sí, llevo un tiempo jugando. Pero claro, haciendo dinero legalmente es difícil. Vosotros me imagino que no ha sido legal. Yo soy MS. Ah, ¿tú eres MS? Yo soy de MS. Yo tengo un Bugatti y soy de MS. ¿Me cago en tu prima? Le MS pago bastante, eh. Ya ves, fíjate, los médicos se rascan los huevos y mira, un Bugatti. Aquí entreno yo tuve que hacer actos delictivos para poder tener tanto. ¿Tanto, no? Madre mía, es que este coche tira que no veas. Mira, yo tuve un Golf. Tuve un Skyline. Y del Skyline creo que pasé al BMW, el BMW, porque vendí el Skyline. ¿Pero que lo has cambiado? Sí, luego lo vendí. Ah, no, no, yo quiero tener una flota. Yo no lo vendo ni uno. Yo no vendo ni el Mercedes primero. Yo lo tengo en acción de Sguardo. Y yo también. Tengo, o sea, tuve el McLaren, el McLaren este, el pequeño, el MP4. Joder. Y después de ese, me pillé. Me pillé el Bugatti y ya está. Y ya te has quedado ahí, ¿no? Ya solamente me pillé, bueno, me pillé también otro, el Porsche. Es el pequeñito. Entonces no tienes tanta pasta. Cuando tienes que ir vendiendo uno tras otro... Eso no viene el confesionario y métete en el sentido contraón. Venga. Y saco el Porsche. Hola, como no hay guardia civil hoy. Bueno, guardia 1 ya no existe la guardia civil aquí. Sí, ya no existe. Bueno, por la policía nacional. ¿Qué vas a sacar el...? Hable puerta. A ver, que está cerrado. Que saquen en el coche este. ¿Qué vas a sacar? A ver qué vas a sacar, a ver qué vas a sacar. El Porschecito. ¿Ese no entramos todos? En este sí. O si no. Sí, vale, vamos a ver. Vamos a probar. ¿Vamos a probar cada vez con cada vez? ¿Cabes o no cabes? Creo que no, no. Hay una trasera gigante, tío. Por... El techo es tuyo y luego te llevo. No sé lo que hacemos. El Porschecito está súper guay. ¡Súper guay! Madre mía, cómo tira. Vaya a aceleración. ¿Una puta mierda, dices? Más que los míos. ¿Lo tienes mejorado? Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. No, el freno así que no frena. No, el freno así que no frena. Acelera del carajo, ¿eh? Pero frena, no frena. No ha costumbrado el Bugatti, tío. Luego picamos este coche. ¿Y ustedes se pusieron cinturón? Porque si no, quedan ahí estampados. Madre mía. Yo me veía con la cabeza en el... en la señora. Se ha asustado un poco la señora, por lo menos, pobrecita. Lo que tienen que mejorar es que todos los coches suenan igual. No, 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 no. Toma, no, no, no. Fíjate. Este no suena igual. Ah, bueno. Pues menos mal, porque lo que yo me he comprado suenan igual. Aquí no te estrellan, ¿no? Estos restos. Hombre, aquí no. Y este puedes señalizar y todo. ¡Hala! Yo no he visto nada. Yo tampoco. No tejo atrás. ¿La de atrás? Madre mía. Claro, tira, tira bien, pero... No picar, no baja. Cuando tú digas. Yo creo que me gana el placer de la aceleración. No creo, este coche no creo que tenga tanta aceleración. Espera, espera. Aceleración sí, pero velocidad punta, ve quién tiene más. Te cuenta. Venga, cuando tú digas. 3, 2, 1, go. O sea, aceleración no le como, ¿qué? Te ve que sí. Claro, en aceleración no le come, pero ahora ve quién tiene más velocidad punta. ¿Quién aguanta más acelerando? Verás tú. Menos más que el MS, no te mueras, ¿eh? Que no vas a curar. Ya, se acabó. Ah, tú es que lo tienes más avanzado. A lo menos no lo tiene evolucionado. Pero como guapo está mejor el negro. Hostia, boleto atrás, tú. Sí. Y no puede más, ¿eh? Este ya está al máximo. ¿O no se atreve? Porque es estrella. Cuidado, cuidado, cuidado. Va, se ha atrellao, 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 da la vuelta. El cochetito se suena guay. Ah, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Se había atrellao. Rubillado, total. Vamos a ver si se sabe el atajo. Este coche creo que no es muy bajo. El atajo, pero no lo habían corregido. No lo puedo pillar. Vaya el atajo. Un poco más, te meteré un poco de freno, pero se fue a pillar nuevamente. Este coche no es como el Bugatti, que le metes fernando y derrapa de cojones. Madre mía, madre mía, pero si estás pasando por el edificio, chiquillo. Madre mía, madre mía. ¿Han actualizado algo de la ciudad? Porque yo no voy a ir. Pues sí, hay unos edificios, hay unos bloques. ¿Es aquí delante? Sí, ahí, en todo eso. Hay cuatro edificios. Yo veo tres, no, yo veo cuatro. Madre mía, cuatro con una poste de luz y por lo menos siete o ocho contenedores. Madre mía, lo has atravesado todo. Madre mía, qué peligro tienes tú al volante. Te cuido con dejar coches aquí que no se puede, que tú eres MS y lo sabes. Ya lo sé, tampoco es que haya grúa. Ya, ya, ya me imagino que no hay grúa. Hola, buenas. Habéis llegado un poco tarde, pero bueno. ¿Cuántos caemos aquí? ¿Caemos todos otra vez? No, sí, dos nada más. Pone, subí al Bugatti Beiron, solo hago dos. Este ya lo probé yo, entre tú y yo. Robé un Bugatti Beiron. Lo malo es que no tenía ganzúa, no tenía ganzúa ni nada para venderlo. Dios, ese coche, ¿eh? Este, pues este tú me llamas todavía. Fíjate la azul, fíjate. No, pero que se lo pille el otro, que el otro no ha probado. Ah, no te preocupes. Yo no conducí un Porsche, pero el Bugatti sí lo ha conducido. Con la aceleración que tiene. ¿Con cuántas mejoras le probaste? Creo que estaba al tope el Bugatti. ¿Sí, tiene el 3? Corría tela. Es que no sabía mirárselo, pero no te corría. Eras negro, no sé si sería de algún mafioso. Que lo dejo por ahí tirado. No creo. ¡Hala! Alguien se ha estrellado. Creo que se acaba de estrellar por... No, no, no. No, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Que se nota la aceleración que tiene este coche. Si puedes ver, hace unas cosas súper picas. ¡Uey! ¡Uy! ¡Uy! Esto es para carreras nuevo, ¿eh? Se puede hacer unas cosas súper guay en este coche. El Bugatti es que... Se toma unas curvas muy guay, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, no, no. ¡Hala! ¡Hala! El coche en Bugatti, V ese árbol y gana el Bugatti. Ya, pero vamos a hacer menos. Ojalá le que no. Cuando no levanta el puto alerón, se mira por detrás. Allí va. ¡Vale! ¡Písale! ¡Pors! ¡Písale! Hostia, a mí me pasó esto, tío. Me puse en dirección contra para adelantar a alguien. Y te estrellaste. Y no me puse toda, hostia, que contra él. Hoy no creo que pase. User, join, join, join. Esta es el pueblo de vacaciones. 300, 320, 330. Pero, ¿dónde ve que coge la velocidad? 40, 350. 350. 360. ¡Adiós! ¡Puft! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿dónde ve la velocidad? Yo no veo nada cuando conduzco. A ver, porque en primera lo tienes escondido a un lado. Ah, vale. ¡Ay, ay, ay! Sorte que ese coche está estompiendo, tío. Madre mía. Yo me como este trozo de carretera, tío. Con el Bugatti es más difícil pillar el ataque. El Bugatti es que acelera demasiado. ¡Hala, hala! Este se ha metido por allí. ¡Poom! ¡Hostia! ¡Y tú has salido pescao petado! Me he visto al árbol. Siento que llevo cuatro repairs encima. Yo llevo solo dos. No tengo tanta pasta. Y ventas no tengo, ¿no? Tampoco. Ahora se puede perder. Ahora se puede perder. ¿Qué estás jodido, tú? Pero sí, me da una buena hostia. Pero tú eres... Ah, bueno, es verdad. No estás trabajando ahora mismo de MS. No tienes todo el material de MS. Aunque a veces lo tengo encima. Nada, eso es un pequeño bug. ¡Yo, yo! Madre mía. Ahora estoy herido yo. Se ha levantado el coche y me herido. ¿No te estarás desangalando? No, estoy en verde. A ver, tú ves una casa aquí delante, ¿no? Sí. ¿Qué coño es que yo veo medio de otro trozo de ella? Aquí. Aquí delante. Ahí delante no hay nada. Ahora sí. Más para la izquierda. Más para la izquierda. Ahí está. Y... Acabos de pasar por el filo de la pared. Ah, es que esta casa así claveo. Esta sí claveo. Eh, esa. ¿Dónde está el mismo el coche ahora mismo no hay nada? Vamos, yo no veo nada tampoco. ¡Uy! Madre mía. Madre mía. Con este coche vas a hacer esto. De rabar con él. Claro. Vas todo el día con el freno en mano coño. Madre mía, madre mía. Es que es muy fácil en este coche. Ah. Sí, sí. Si me te das dentro, vale. ¿Estás acostumbrado? Ya. Madre mía, lo que es coño. He pillado 350, no pillo los 400 aún con Evo. Evo, Evo, tú no tendrás vendas, ¿no? Hemos tenido un pequeño accidente. Sí, sí. Ventecuro. Si no, vamos al EMS. No, yo creo que es una venda, estoy más que listo. Ahí está, perfecto. Ya, estoy curadito. ¿Qué, una tirita de Spiderman? No, es de Iron Man, ¿no? No, es de Iron Man, ¿no? De chicas superpoderosas. Madre mía. De Otakus. De Otakus. Otakus. A todos estos, vuestros nombres, ¿cuáles son? Yo, Dani Fernández. Dani Fernández. Tiene mi DNA. Tony Ledesma. Uy, ¿de qué me suena, Tony? ¿Me suena algún Tony Ledesma por ahí? Seguramente. Algún ladrón. Sí, sí. Yo creo que tú la has liado parada por ahí, ¿eh? Pues es que sí. Pero eso era a tiempos ya pasados. Tiempos antiguos, ¿no? Y ya, ya ahora voy a lo legal. A lo legal. Claro, cuando ya tienen pasta, ¿no? Es que sin poli no puedo hacer nada. No puedo robar, no podemos hacer coca. Igual, si vendes droga a sin poli no te dan muy poco. No vale la pena. Pues vayatela. Creo que el día del evento merecía mucho la pena vender. ¿Qué vender? Hostia. Pues había un montón de poli, ¿no? Mucha. Pero no puedes vender durante un evento, ¿no? No, no. Pues rabiante que lo hizo. Ah, ¿eh? Siempre hay gente, ya sabes. Ya, bueno, claro. Igual que como se pelearon por la caja. Bueno, no se dispararon, pero... Hostia, pues... Ya eso sí que no lo vi yo. Ah, coño, si es verdad, mira. Si poneme ese, la puta matrícula. No, no, no. Me dice para que la policía no me pare, pero me siguen pagando. Vale, atela. Pero ya, es que ni comprueban la matrícula. ¿Qué no lo comprueban? No, no, no. ¿Qué verás? Bueno, pero te siguen parando, pero no te dicen nada, ¿no? Vamos a ver si es abierto el coche Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco civiles Cinco civiles, no recuerdo Aquí estamos tres, uno está trabajando y uno está haciendo droga Seguro Apaga, apaga el motor que no escucha No recuerdo cómo se miraba la gente que estaba En el mapa No, sí, en el mapa o en el teléfono Suben este, no puedo ir Ah, claro Es verdad, jugadores Son seis Y tres aquí Y uno está trabajando Uno está trabajando Uno está trabajando de camionero Los otros dos, ¿quién sabe qué andan haciendo? Por droga Mira, yo, si me pones a adivinar, te digo dónde estoy En colectivo Marihuana Es que a la mayoría es muy cara, tío, ahora, joder Sí, pagan un montón por la marihuana Pero, marihuana, coca, todo eso, ¿cómo se hace, tío? El grado A te paga un montón Bueno, la marihuana tienes que craftear la planta Madre mía, ¿y eso cómo se ha crafteado, tío? Yo lo he preguntado a un poli, tío Tú lo has preguntado a un poli Necesitas petróleo y mierda, sí ¿Petróleo? Necesitas... No, la empiezas a procesar, le echas agua, o sea, la cuidas hasta que crezca ¿Miquel? ¿En serio? ¿No tarda un día? No, no, tarda cinco minutos, queda por ahí, siete minutos No, tío, eso no queda, no, no está guay Oh, entonces te pueden robar en cualquier momento, macho Debería estar hecho, ¿sabes cómo? Que tú puedas plantar en todo el mapa Menos en zona de la ciudad Exacto Y que dure, yo que sé, dos días Porque es una puta, porque cuando estás echándole agua, o qué sé yo Estás haciendo una animación y no puedes ni siquiera tener el arma Oh, pero que dure dos días Claro, claro, que lo puedes comprar en tu casa o algo, plantarlo allí en tu casa Sí, o te lo escondes O sea, tú dices, pues mira Tengo una casa, yo que sé, tengo una zona donde esconder Pasa esa zona, la escondes Si la policía te la encuentra, te la roba O sea, te la quita, tala, tala Sí, sí, exacto Es que ahí, vamos, que mientras estás agachado haciendo la animación Te viene alguien por la espalda y... Y adiós Ya te quita todo el farmeo No debería ser así, que dure una semana o dos días para que se venga, ¿sabes? Oye, por... Y que debería ser algo más guay Y lo feo, ¿sabes qué? Que te pases siete minutos y... Por cierto, tengo un bate, pero no hace nada No, le doy click, le doy click, pero no hace nada Click izquierdo no hace nada Tienes que mirarlo en tus músculos ¿En mis músculos? En tus teclas Confirmación es confirmación No, pero yo creo que le falta la herramienta ¡Hostia, policía! ¿Quién es? Pues puede ser que me falte Ah, sí, ese coche acaba de pasar por allí Buenas, valiente Hola Hola Ay, 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 ay Vaya tela, vaya poli, que atropella a la peña No, no tiene puertas vocales Quiero su... quiero su placa Hombre, déjame aparcar, déjame aparcar Quiero su placa Un poli, un poli valiente, pero va atropellando Quiero su placa Le voy a poner una denuncia Un oficial Han puesto a la policía de Londres, tío Estos son los coches de Londres Es cierto Esas luces son como de policía local, tío Todos los coches que sacaron están muy buenos Pero se ha puesto uno como estos a la MS Bueno, no, la furgoneta esa, para vender... Mejor es el ser Toledo, macho Lo que pasa es que es muy bajo Pero, ¿sabes el coche ese para vender melocotones? Melocotones 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 Es que no es un puto coche para vender melocotones, tío No lo han puesto uno otro también Policía de Arcao Es mola, tío, pero ¿has visto el logo de la policía? Sí, sí Me dice un señor Sí, yo lo vine a... Y el uniforme también ¿Interior? ¿Interior está bonito? ¿Dónde sale el brazo? Aquí no me sale el brazo ¿Por qué? Ah, ya sé lo que me dice Ahí Yo estoy de recluta Ah, coño Jajajajaja Vale, voy para allá, tranqui XD, XD, XD ¿Qué? ¿Qué le pasa al camionero? Estoy en el hospital ayer por la mañana ¿Se ha acidentado? Sí Se ha acidentado Me voy a ir a ayudar, ahorita Venga, te acompaño ¿Cuántos coches daqui son míos? ¿Cuántos coches daqui son míos? ¿Tú? ¿Me lo dices? Eh, ¿quieres manejarte? Eh, venga Es por comisaría ¿Por comisaría se ha acidentado? Sí, por el cruce, ya en la carretera Tía, vaya aceleración, macho Igual ese, el coche azul es el Porsche ¡Uy! Me gana demasiado ¡Uy! No me... Sí, no te preocupes, te lo reparo yo Claro El Porsche cobre... Gíratela, tío Madre mía, qué coche Sí No, y el Bugatti también, eh Cuando lo pruebes un Bugatti verás Se montó el Poli en el... ¿En el coche azul? Sí, sí Sí, ahí va O sea, tú solo tienes ese BMW Eh, y el Mercedes Y yo he entrado hace poco y... Y entre que había unos problemas con los monos que habían puesto Y demás No he podido jugar apenas Has hecho mucho dinero Ah, vale, ya sé lo que me pasaba, coño Cuando me monto tengo que darle doblemente al alt, tío Sí, sí, para que se... Porque, giro... Eso es Espera, espera Dale otra vez al alt y pon la cámara bin Ah, ¿por qué no...? Ahora se ha quitado Vale Es un coñazo, tío Sí Esa parte es un coñazo Hostia, cómo suena este niño ¿Cuánto te costó el BMF? 8.000 ¿Cuánto? 8.000 ¿1.000? 8.000, 8.000 Ah, no estoy... ¿Lo tienes mejorado, tío? Este sí ¿Sí? Pues gira muy brusco, tío Pero lo tengo mejorado al máximo, ¿eh? Sí, madre mía Sí, no, no tengo ni idea Estoy acostumbrado al BMW o al Mercedes que gira más rápido, tío El Mercedes no gira nada, no jodas ¿Qué? El tiene que estar por aquí, ¿eh? Ahí está, mira ¡Olé! Atae el coche para aquel lado Sí, no veo ese que te jugué Madre mía, ¿cómo está este yao de frente? Si no hay nada No, no, no Es que salió uno de estos... Uno de estos estilo bugs Que de repente como que vi... Un árbol de frente y... Y lo pasé por encima Madre mía Si tienes un replay, dáselo y yo ahora te lo pago Para que... Toma, te voy a dar... Sí, sigo teniendo dos Por suerte no perdí uno Vale Cogelo y con eso ya reparece el coche Todas aquí ya acabas de animación ¿Por qué? ¿Suelto una rueda? Un músculo Windows Sí ¿Qué es una rueda? No sabía Ah, sí ¿Sabes cogerlo? Eh... Dale No tengo mucho cupo Ah, chetío, no tiene la mochila Ay, Lord En mi tienda tengo una mochila chica Espérate, me la llevo yo Sí, sí Eh, lo primero... Vale, ya voy a ir más precavido y... ¿Qué pasta tienes? ¿Qué pasta tienes? Eh... No tengo mucha Dale abrí cartera y mira a ver si tiene 750 ¿Qué es lo que vale la mochila? Creo que tengo, pero lo tengo en el banco Ah, ahora le dimos dinero Síguenos para que compres eso Claro, tío Es que lo primero que tienes que comprar es la mochila invisible Si no, imposible Vale, vale, vale ¡Ey, ey, ey, ey! Que me lo cierras y me subo Ya estás, sí, sí Maneja tú Síguenos, eh Tendremos paciencia Sí A ver cómo lo intermitente aquí Me puse los tampones Sí, sí, yo también El camión hace un escándalo ¡Uy, uy! ¡Hala! El camión es... brutal Otro velo de la cámara, tío ¡Vámonos! El camión es que es súper, súper brutal Yo tengo puesto hasta bajado el volumen del juego porque vamos Sí, si no No escuches nada Ah, pero qué guapada, tío, este coche Oye, ¿se pueden tunear las llantas y esas cosas? Sí, sí, todo ¡Oh! Todo ¿Qué ha condido? Este coche lo... Estuve por comprar el BMW en vez de este Pero este coche es mi favorito y por eso lo compré Claro, yo por eso me llamo Manu Evolution Me están llamando Jesús Mora Jesús Mora, yo creo que era el MS Sí, creo A ver, espérate, aprié el teléfono ¿Sí? Hola, eh, Manu Evolution Dime Mire, le habla la guardia de la policía de Sky City Tiene aquí un BMW M3 antiguo aparcado en una zona que no es de parque Ah, no te preocupes, yo estaba ahí contigo, ahora loquito Que es que hemos ido a reparar un camión Perfecto Venga, mué, muchas gracias ¿Qué era? ¿La poli? Sí, la poli porque tengo el coche mal aparcado No, entonces Y, puta, está aburrido Mira, por allí estará, por allí estará ¿Viene el camión detrás? Llévalo, llévalo al banco primero Al banco Porque creo que no lleva dinero encima Vamos al banco, vamos Venga, voy a coger mi BMW Que me lo murte también Me lo pones puto amo ¿Sabes? Tal cual Es que un mutonto, tío Ayer lo metimos nosotros en la atrición Buena gente, ya estoy aquí Ayer le llamé porque se creó que es de mafia y tal Aquel lo tiene que quitar a ustedes porque aquel no está ni aquí O es del chaval nuevo o se ha pirado Ayer llamé a Héctor Martínez, el que se supone que es de mafia Para que me traiga una bufanda de estas Y no tienen O sea, pero ¿de qué mafia más mala es ese tío? Eh, supuestamente no se puede usar ropa de otro fashion, ¿no? O sea, no tienen bufanda, usted No sabes tú nada No sabes tú nada Uy Parece que estamos transportando al camión de la basura Como que lleva coca dentro Madre mía Que suena una barbaridad el puñetero camión Hostia Que sigo en llamada Uy Puta Que sigo en llamada con la poli O sea, todos los clasos son igual Mochila Tienda general Tienda general Sí, sí Mochila Espera, que tengo una llamada Vale, vale, contesté La poli, la poli por el coche O puede ser Puede ser posible. Pero llévate la mochila, que si no vas es imposible. Que sigas trabajando y eso. Contéstale y dile que ahorita vas. ¿Te sabes coger el teléfono o no? No, pulsa mayúscula, pulsa mayúscula. Mantén mayúscula cuando quieras hablar, es como un walkie. Puto poli. El poli está aburrido. Oye, sin pistola no se puede robar la tienda, ¿no? Eh, sí. ¿Se puede robar? La pistola. Ah, tío, no tengo ni licencia. ¿Cuánto vale una licencia, tío? Si es que tengo... 5K. ¡Oh, 5K! ¡Qué dolor! Sí, tengo 800, creo, ahora mismo. Eh, sí. No, 629 tengo. Vale, vale. Bueno, pero si tú tienes pistola, tú puedes robar y yo acompañarte, ¿no? ¿Cómo que aún? Si tú tienes pistola, yo puedo acompañarte en el robo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Pero igual yo creo que con un poli no se puede. ¡Tah! Hay que ver más. Una tienda, mínimo una tienda. Estamos robando una tienda nada más. Espera, ahora, ahorita probamos, espera. Nos vamos al cortopino y el poli se queda aquí en el Kai City. Vamos con la policía. Lo voy a probar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué va a robar? No hay suficientes policías. ¡Ah! ¡Hija! ¡Hija de puta! A ver, espera, déjame comprar la mochila antes de que hagas cualquier cosa. Bueno, pues dale, a ver, eh, tienda general. Bueno, busco los windows, eh, tiendas de ropa, luego donde dice mochilas. Y la primera, la 750. ¿Tienda general o tienda de ropa? Tienda de ropa. Tienda de ropa. Mochila y la primera. Exacto. Aunque tú no la veas, la coge, eh. Sí, ahí ya la tengo abierta. Vale, ahora te tiene que salir una caja en el suelo, cojela. Ya le compré la primera. Bueno, eso también. ¿La mochila compro? La primera, 750 pavos. Anda que está barata. Clarita. Cabrones, que lo ponen caro para la gente nueva. Sí. Es como para hacer dinero en real. Sí. Oye, la caja en la que le sale a él, ¿no? Sí, sale a él. Ya, 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 me la acabo de poner. Bueno, ahora tienda general y compra repaid. Repaid. Uno o dos, vale 150. Compra uno o dos, si te alcanza. Eh, car will repair here. Ese. Amigo, ¿dónde compró la munición del bate? Espera, ya, ya. Llevamos. Una armería, ¿sabes dónde queda? Creo que estaba allá atrás. Donde no estallamos antes con el port, ¿no? Ah, vale. 10 euros, creo. Bueno, para eso tengo. User left your channel. Vale, vale. Ya lo llevo encima, ya lo llevo encima. Vale, ya, ya puede seguir trabajando. Pues nada, cuando estropee el coche... Músculo Widow, repaid. Vale, vale, muchas gracias. Les debo otra. Ojo, ojo que se gasta, eh. Tienes un 15% de gastarse. Eh, no sé cómo le voy a hacer con esta situación de que debo de ir a aparcar mi coche y aparte debo de terminar el trabajo. Lleva, lleva el coche. Llevas el coche y lo llevas el coche y lo llevas el concesionario y lo dejas ahí parqueado. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo...? En concesionario puedes dejar el coche siempre en sitios de parking. Esto que tú ves así en negro tampoco se puede aparcar. Puedes parar un momentito. Pues sígueme si no sabes dónde va un momento. Uy, 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 uy. Madre mía. Que me encanta este BMW, tío. Es el que tiene mi padre. No es el M3, lásicamente, pero esta versión. Ah, mira. Estaba ahí, tío, la tienda. Pero no llevo dinero encima. Vamos a sacar 50 pavito, hombre. Manda al pobre para que venga por el coche. ¿Señaba que aquí no se puede aparcar, hombre? Sí, sí, lo sé. No, pero si no estamos aparcando. Estamos haciendo una parada técnica. Ojo el coche y sígueme para que lo dejes parqueado. Buenas ventes, que te llevo. Señor policía, señor policía. No, dígame. Te da un momentito solo para dejar aquí... Y ahora mía, llevo 50 pavos. Oye, ¿y por qué no murtar Bugatti? Que lleva ahí ya un rato. Porque se va con él. Jajaja. 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 Para vía, murtalló. ¿Dónde está el coche de la poli? ¿Tiene todo este parking para aparcar o enfrente del concesionario? Lo que lo dejes aquí, no hay problema. Sí, no, yo lo suelo de aquí cuando voy a trabajar. Súbete. Te llevo. Pruébale. Yo voy a salir machata. Que me encanta el coche, tío. Epa, hay un coche aquí aparcado. Un Alfa Romeo. ¿Un Alfa Romeo? No se ve a nadie. Ya he cogido el camión. Si es que se escucha hasta con los tapones. Dios, os han bugueado ¿Dónde coño han ido tan rápido? Se va a hacer de noche Pero voy a ir a la tienda ¡Qué manía de sarta! ¡Hostia, tengo que recargar! Chaleco no se pueden comprar Armas... Este, ¿no? Esta es la munición Un pico, tío Se habrá que comprar un pico ¡Hostia! ¿Y el hacha para trabajar de leñador? ¡Madre mía, tío! Y las pistolas valen un pastón Los cargadores lo que menos valen Todos a ti es pavo Pero las pistolas... ¡A que menos tres miliardos! Pues voy a tener... Que ir a por el hacha Si quiero probar trabajo de hachero A ver cómo le meto la munición Estoy dando a recargar Pero no recarga Bueno Ya preguntaré por ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces compi? Dime Nada, compré la munición del bate, pero ¿Tú municiones? Sigue sin escenar, ¿cómo recargo el bate? Retíramelo al suelo No tendré que tener la licencia también de armas, coño No, no Coño, a ver Pero, ¿te tiro también la munición o qué? Ahora Si, tira la munición, a ver No creo que te equivocaste ¿Qué haces? ¿Compré la munición que no era? No sé, esa era la que estaba debajo del bate, por despapo Eh, sí Sí, esto no es Mmm No, no, eh, más muy... a ver cuál es Yo ni me acuerdo tampoco Bueno, pues entonces compré una munición que no era Ah, mira, ¿ves? Aquí No sabía yo que había un botón para ver toda la peña Vale, gente, falta un pequeño trozo Porque me estaba intentando poner modo susurrar Y me salí del juego Y entonces toda la parte última se borró No se quedó guardada Y era donde estábamos farmeando un poco de marihuana Me estaba enseñando cómo se hacía Qué tenía que hacer, qué botones y tal Y bueno, pues en un futuro intentaré traerlo otra vez Pero bueno Y aquí ya estábamos intentando venderla ¿Cuánto está? Venga Dale, músculo Windows, descargar drogas Te procuro Podríamos hacerlo abajo también, ¿no? Solo los mafiosos pueden entrar abajo Ah No Control tab no me pone en modo susurro, tío No Antigual Sí Pues antiguamente lo hacía, pero ahora no No sé por qué Y me he equivocado Le he dado al alt Más alt agulador Y sub, muere, tío Me he salido del juego Sí, sí Me he salido de la mente propia 20 segundos Me gustaba esta boda, ok 20 segundos Y esto, ¿lo venden todas a la vez o venden una bolsa? Lo venden todas Todo lo que lleves en el inventario, que sea droga Y arriba, a la derecha, te va a salir cuánto te va a dar Sí No te va a dar mucho, porque es poquito Eh, pfff 1.300 1.300, puta mierda Sí ¿Cuánta calidad era de A? Dos Eran como dos, ¿no? Dos, dos, dos Dos y diez de la B Eh, con razón Vale muy poquito Bueno, mientras cierto Pues Si tengo Sí, muy poco Por la cantidad, es más que todo Porque ya estoy Yo Vendí unas 30 Y me dieron 6.000 Claro Bueno, pero no está mal Así sabemos como es Lo que pasa es que es eso Es complicado entrar ahí a vender, vamos Sí Ahorita que no hay mucha gente despierta Por suerte Lo que podemos hacer es Farmear a estas horas, puede ser, qué sé yo Se guardan en la tienda Y cuando esté en la mafia conectada y policía se le vende a la mafia Eh, espérate que se me ha cruzado las voces, ¿qué has dicho? De la tienda Que lo que se puede hacer es farmear, guardarla en la tienda Y cuando esté en la mafia conectada se le vende a la mafia Te ganas más Ganas más Y Realmente cuando hay policías conectados A ver No me cae Si estás hablando no te escucho Ponte en susurrar, digo en gritar Es que no, no me cambia A ver, mira Ahora como me escucha Escucho bien porque no va muy rápido A ver Es que no se No te cambia, es control, tap Si, si, le doy a control tal Pero no me sale en pantalla Si estoy en modo de susurrar, gritar o qué ¿Te sale a la derecha? No, no me sale en la pantalla nada, tío No, qué raro No sé, está muy raro esto Ábreme el coche para coger las mil tunas A ver ¿Estas casas de aquí que se pueden comprar o no? El resto es tuyo, te dejas la planta para que farmees Mientras yo no estoy Que yo ahorita me voy a dormir Vale, vale Vale Pero el coche, pues si no Me doy sin querer a ella y me muero Una vez me pasó Sí, ¿no? Cuando llegué a la ciudad Iba con el coche nuevo, ¿sabes? Cargado de droga De cocaína Madre mía Y se me había olvidado cerrarlo Y en vez de apagar el motor Le di a salir y me maté Yo que no les doy a pagar motonina Yo paro, freno y ya está No, es que le di a apagar el motor porque no me escucharon Ah, claro Para que se fuera el coche por la inercia en la velocidad Ya, ya, ya Ya te aviso Y yo salí, me maté Y el coche quedó abierto en medio ¿Y no lo vieron? No Madre mía, Dios fue suerte Tuve que esperar Y luego volver por el coche Madre mía Si me hubiese perdido un montón de farm Ya, ya Vamos a ver shape police Vamos a pasar Hostia ¿Quieres recordar? Madre mía Vamos a ver Espérate, te abro Y ahí es A ver, voy a comer todos los Todas estas cosas Bueno, un cargador no es nada, tanto los cargadores de pavo No No, pero el de la de Serigol no lo compras en la tienda Lo tienes que craftear Hostia Aquí se craftean muchas cosas, me parece a mí ¿Cómo? Que se craftean demasiadas cosas A veces O sea La de la casa es una USP La que era la policía antigua, digo, la pistola antigua de la policía No sé si la viste Si Y la de Serigol es a la dorada Seguramente la voy a vender Si, porque si la usas te la van a robar Si, mira, esa es la puta Y la de Serigol también se construye? ¿También se engastea? Si Y hay una lista de lo que se construye? Si, en tu casa te sale Ah, vale Pues bien, perfecto Abre el coche Te acuerdas de mi nombre, ¿no? Si, Tony Vale, perfecto Luego nos hablamos, ¿vale? Que venga, voy a ir a descansar Venga, hasta luego Ah, pásame la tele por la aplicación TS, ¿vale? Ah, venga, va Vale, nos vemos Hasta ahora